Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Esto es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Para mis amigos Checho Johnny Y Pichi Con cariño Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Esto es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad En soledad Te lift Y ya no te va un amor sincero Te influé Cuando veas que no es nada Y ya no te voy a detener Es la vida Y ya no te voy a detener ¡Esta permanece! ¡Esta♡ Gracias por ver el video.